Nunca olviden Quipizca, fueron las últimas palabras que Wilfredo Barcián escuchó de su padre Guillermo Barcián, uno de los más fervientes defensores del valle de Quipizca que alberga a la comunidad quechua que está ubicada a 53 kilómetros al interior de la comuna de Pozo del Monte. Este espíritu es el que ha mantenido también el presidente de la zona, que hoy cuenta con la presencia de cinco familias residentes y que el sábado pasado acompañaron autoridades e invitados para lanzar juntos el hospedaje turístico Samanahuasí. La actividad contempló una pagua, la presentación de una comparsa y la voz de una cusqueña que deleitó a los asistentes con su música quechua. A una hora de camino desde Pozo del Monte se debe ingresar por la vía local A65 con rumbo a las quebradas de la precordillera andina de Chile para llegar a Quipizca. El recinto cuenta con techos de bambú y una construcción que produce una agradable temperatura. Cuenta con cinco dormitorios además de baños y un salón donde se puede reunir la gente para comer o también para presentar algún acto, ya que dispone de un espléndido escenario. Agradecer el doctor de la zona cultural de la invitación porque nos hace parte de esta historia, de esta historia que viene a ser real o abuso por todo ese esfuerzo que ha realizado, por todo ese trabajo que va a tener trabajado, don Guillermo, a todos quienes conformaron esta comunidad, quienes conforman esta comunidad, quienes han sumado también adústriamente a la comunidad y como ambos. De verdad, cada vez que hemos venido, como parte del proceso acá, donde estaban construyendo, y ya vimos esta tremenda obra coordinada para el mundo privado, que han sabido cumplir de buena forma, poniendo las rayas y los puntos también donde corresponde. Así que de verdad, yo solo voy a sumarme al agradecimiento, esperar que esto también se siga rehabilitando a las comunidades también vecinas, en TACAN, en Corea, mi amiga Ruth también, en torno al desarrollo jurídico, a darle valor a nuestro patrimonio, nuestro patrimonio intangible, intangible también. Y es por eso que nosotros estamos comprometidos con nuestro consejo, ahí está Augusto Alae que le pone todo su corazón al trabajo. No, porque no solo un trabajo, sino que le pone de verdad el corazón a todo lo que hace. Uno de los puntos que tocó basear en este lanzamiento y rendición de cuenta de la gestión 2009-2019, fue el camino rocoso que existe al ingresar a Quipisca, que en su tradición significa lugar de carga. Esta fértil tierra les ha dado la oportunidad a todos los pobladores de Quipisca de emprender en el ámbito culinario, siendo su fruta insignia el membrillo, con el que han logrado elaborar mermelada, salsa de dulce, snacks y hasta infusión de té. Pero dentro de sus siembras también se destaca la granada, el col, el rizado y el cedrón. Todo esto en pos de ofrecer un turismo de verdadera calidad. ¡Gracias!